El día de las madres El día de las madres El día de las madres Los de vosotros te saludan Y aquí vienen a donarte Los de vosotros te saludan Y aquí vienen a donarte Al entrar a este templo Se levanta el corazón Al entrar a este templo Se levanta el corazón Deberá la Virgen Madre Que nos da su bendición Deberá la Virgen Madre Que nos da su bendición Deberá la Virgen Madre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!